Intro, dos, tres, cuatro Verso Coro Instrumental Toda la banda, verso Coro 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 Instrumental Coro 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 Sube, intensidad, puente. Sube, intensidad, puente, dos. Puente, tres. Codo. Interludio. Fuente. 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 Baja, intensidad, interludio, dos, tres, cuatro. Se, la, intensidad, mediante, ochro. Quase, hasta terminar. R versions de la pruebahacka. Paso absolutamente número 4 de pas. Deja, comença. Baja, intensidad, puente. Boca rectum. Coro Interludio Sube intensidad 2, 3, 4 Puente 4 Final 2, 3, 4